¿Qué nos dice el viejo Jaroláski? Uno, el Estado existe porque lo consentimos, porque creemos en él, porque lo adoramos, porque somos conscientes de él, porque en última instancia el poder siempre es una cosa de consentimiento, si la gente deja de obedecer al poder, el poder se derrumba, sin excusión alguna, y eso lo explica él muy bien, y que hay un derecho a la desobediencia. Dos, que quien se opone al Estado, y lo dice él, no es considerado como un loco. No sé si me explico. A veces a mí me pasa, o me pasaba mucho, cuando yo explicaba estas teorías y así, no me decían, basto, estás equivocado, por esto, por esto, por esto. No me decían, bueno, aquí en tu argumento sobre el tamaño del Estado, no es correcto, tu argumento sobre el cálculo económico, sobre la economía o así, o sobre el Estado es incorrecto, por esto, por esto, y dices, estás loco. ¿A qué pasa? Muchas veces. O sea, y esto es una cosa que quien se opone al Estado y a la verdad oficial, que es la que se enseña en las escuelas, en los medios de comunicación oficiales, no está equivocado, está loco. Y eso lo dice muy bien LASC, y es verdad. O sin oponerse al Estado y no le dirán, está equivocado, discutamos, no, está loco, está en la cabeza. Ah, que sí, pero van a dar una vez a decirlo. Y ah, que la respuesta es esa, no es una respuesta razonada. Y esto lo explica muy bien LASC. Y el último ya, me voy a poner así místico. LASC nos enseña que un individuo que le plantea cara al Estado, que se enfrente a él, el Estado no puede con él. Y eso es la lección que nos deja. Y hay muchos ejemplos en la historia de gente que le plantea cara al escar, puede perseguir, pero si frente a ciudadanos decididos, el Estado no puede hacer nada. Gracias. Gracias.